hola soy Fuego Biojuego Mario y bueno os voy a enseñar el cromo de la liga este de la temporada 2023-2024 que el liga EA Sports ya no es liga Santander ni liga BVA ha cambiado el logo de patrocinio aquí os veis la imagen y bueno en la liga este la colección de panini de cromos de fútbol fue salido a la venta del 8 de agosto del año 2023 hace ya casi ya dos meses ya ha pasado dos meses y bueno aquí tengo un cromo es de Arnau Martínez de Girona que lo veis aquí pone la posición y el jugador de la foto jugando a un partido de fútbol y en la foto de la cara y luego de equipo EA Sports y el nombre y el apellido y el nacimiento y algo más bueno chicos que ya veis el cromo es el número 5 aquí pone colecciones este y aquí la palabra super corazón que te puede tocar cada sobre cada letra lo que puedes completar la palabra super corazón que te mande un balón de puma o algo así y nada chicos esto ha sido todo enseñándose cromo de liga este de la de promover en 2023-2024 y espero que os haya gustado el vídeo me ha podido super like ha sido todo y espero que le deis al like que es super gratis que no cuesta nada es totalmente gratuito y también notificaciones en la campanita que hemos subido un vídeo nuevo y nada se despide del canal y un saludo hasta el próximo vídeo adiós